No digas nada por favor, que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo Suena mi puerta y estás tú mi espejismo Por dentro grito, grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón Prejunto que te pasa, porque lloras, porque estás tan rara Y aunque tú no me hablas me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verte aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo Siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol, eres humana Eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Tuviste un viejo es por la noche Me quitaste todo, te perdí en mis manos Fue mi culpa y ahora sufro solo No entiendo a la vida La vida me prometió estar contigo Y fue ella misma la que nunca va a dejarte estar conmigo Por las noches en mis sueños puedo verte Dormido vivo al fin un cuento de hadas Que aunque falso es suficiente No me importa cuánto duro